Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Pedimos ante todo disculpas por la relativa demora que se suscitó debido a ciertos inconvenientes de conectividad, pero ya estamos aquí entonces para dar inicio a este primer conversatorio sobre fomento y pluralidad de voces organizado por el Ente Nacional de Comunicaciones de manera conjunta con el Instituto de Artes Audiovisuales de Emisiones, el Yavin. Este primer conversatorio tiene como objeto poder escuchar a los principales referentes de la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces en lo que atañe a los principales ejes programáticos de este Ente Nacional de Comunicaciones y fundamentalmente en lo que hace al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Como ustedes saben, actualmente se encuentra abierta la línea de contenidos de este Fondo de Fomento en tres sublíneas, la línea Identidades y Derechos Humanos, otra línea que tiene que ver con adolescencias y juventudes y una tercera línea dedicada a la soberanía alimentaria. Señalo esto someramente porque próximamente van a haber otras instancias de conversatorio puntualmente sobre esos aspectos vinculados a esta sublínea. Así que es un espacio para poder escucharnos, tomar notas, hacer consultas a estos organizadores de esta línea de contenidos y poder conocer así entonces cómo poder acceder a este Fondo de Fomento, cómo poder avanzar hacia la constitución de asociaciones sin fines de lucro, cooperativas y otras ciruguras jurídicas que permitan, digamos, la postulación a este Fondo de Fomento Concursable. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a los efectos de regular un poco el uso del tiempo. En primer término, vamos a escuchar por una parte a María Zucarrat, que es la subdirectora de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces, y luego va a seguir en el uso de la palabra el profesor Mario Jiménez, el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Emisiones. Si les parece, podemos destinar a cada uno de los oradores cinco minutos. Y luego, en cada caso, los próximos oradores, Flavio Rapizardi, Luisa Ranz, Ailén Iglesias, todos de la subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces, y Verónica Fulquet, responsable del área de producción comunitaria. 10 minutos en cada caso, de manera tal de dejar un espacio para consultas e intercambios que puedan suscitarse. Así que, nuevamente gracias, y te escuchamos, María. Ya. Te escucha perfectamente. Bueno, porque este programa me odia a mí, y siempre se me corta. Primero, agradecerles a ustedes que le pusieron tanto empeño a la organización de esta charla, de este debate. Contarles que en Misiones ya tenemos delegado, que es Lucho Aguilar. Pueden consultar con él las cosas que necesiten. Mandarle un saludo a mi amiga Kenia de los Santos, que está por ahí, viendo esto. Y unos minutitos nada más para contarles, para decirles, para compartir que esto que estamos haciendo es un trabajo colectivo. Que si no hay trabajo colectivo no sirve, porque después de los últimos cuatro años del gobierno que felizmente pasó, nos sentimos en emergencia comunicacional, y este es un tema urgente que tenemos que resolver entre todos y todas y todes. Este conversatorio tiene, y esta charla que tenemos nosotros, entre nosotros, tiene como la idea de darles como unos primeros, de unas primeras herramientas, unos primeros útiles para que ustedes puedan armarse de un montón de cosas para poder concursar con estos fondos que provee el Estado. A veces se nos escuchamos nosotros que es engorroso subir al registro, inscribirse. Esto tiene una explicación, son fondos del Estado. Nosotros no podemos, qué sé yo, dejan nombre y teléfono y se ponen a concursar, ¿se entiende? Porque hay que tener toda una infraestructura para que este dinero vuelva a la sociedad, en este caso, en piezas audiovisuales, en piezas comunicacionales. La idea nuestra como gestión es ir a los lugares, en lugar de que ustedes nos llamen a nosotros para ver cómo hacen, nosotros tratar de ir a cada uno de los lugares, hasta los más chiquititos, para que la gente se pueda enterar de lo que se ofrece y lo que pueden tomar para ejercer ese derecho humano a la comunicación en sus comunidades. Sentimos que desde esta gestión que lo que damos es una batalla comunicacional a los medios hegemónicos, y los instrumentos que pone la Subdirección, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo, y ENACOM, son instrumentos que pueden estar al alcance de los que, como dijeron al principio, tengan paciencia asiática, pero después van a ver que no es tan difícil, que una vez que uno genera el mecanismo puede entrar. En este caso, como comentábamos al principio, hay una línea C que es la que está abierta, pero la idea es que a través de ENACOM y a través de estos fondos públicos, los medios de comunicación comunitarios puedan tener también equipamientos, puedan tener dinero para hacer su gestión propia de medios, y también para hacer productos comunicacionales. Pero esta no es la única línea, esta es la que está ahora, la línea C a la que se referían, esa es la que está ahora, pero hay una serie de otras cuestiones que sería interesante que ustedes se puedan enterar. Como dije al principio, este es un trabajo colectivo, lo vamos a sacar entre todos, nosotros queremos que ustedes se contagien de lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos con mucho amor y con mucha alegría, queremos que se contagien de esa fuerza, que puedan cada uno de ustedes pensar en... Es difícil tener una emisora hoy por las condiciones como están dadas, eso se va a resolver más adelante, es una política que nos excede a nosotros, pero sí por ahí conformarse en pequeñas productoras que puedan salir a contar cuestiones, que después les va a explicar Flavio también con el programa Venteveo, que es un programa de memoria, también que los materiales que se producen en la provincia, en cada rincón de la provincia puedan ser llevados a lo largo y a lo ancho del país, y por qué no afuera también. Entonces solamente decirles que hoy les toca a ustedes escucharnos a nosotros una primera vez, o dos o tres, las que haga falta, para después nosotros poder escucharlo muchas veces a ustedes, que es lo que queremos, que las voces de ustedes, de los medios comunitarios, de los medios de pueblos originarios y de los pueblos de frontera, que Misiones es por excelencia una provincia en la que hay medios de frontera. Sabemos que muchos escuchan Paraguay, Brasil, y por ahí en tercer lugar escuchan medios argentinos, a no ser los hegemónicos. Entonces nos parece que es muy interesante que ustedes puedan contagiarse de esto y salir al ruedo con sus productos, con sus producciones audiovisuales. Así que bueno, los dejo con Flavio o con Luis, no me acuerdo cómo venía el orden, pero siéntanse bienvenidos siempre en Enacom, siéntanse bienvenidos. Las veces que sean necesarias nosotros vamos a estar para poder darles una guía y poder escucharlos al final del camino. Les agradezco un montón. Muchísimas gracias María, un gusto escuchar los conceptos. Y antes de darle la palabra a Mario Jiménez, presidente del IAVIN, es importante hacer la salvedad de que efectivamente Luis Aguilar, actualmente titular del Enacom, sede de Misiones, está al tanto de este espacio de conversatorio, se le cursó invitación, saludó este espacio de encuentro, lamentablemente por compromisos en la localidad de Iguazú no pudo estar presente, pero está ya al tanto de esta articulación que estamos propiciando. Dicho esto, lo escuchamos entonces a Mario Jiménez. Bueno, muy buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros que están siguiéndonos. Realmente en esta etapa de aislamiento, la posibilidad de tender puentes de esta naturaleza creo que es una situación para celebrar. Y yo voy a ser muy breve porque realmente adhiero sencillamente a todo lo que dijo María, a todos los conceptos tan lindos y tan importantes. Solamente quiero referir una anécdota chiquitita. Cuando hace unos meses atrás comenzábamos esta segunda gestión del instituto, pensábamos en la orfandad que tienen, que sentían gran parte de nuestros usuarios al no tener, digamos, el amparo, o al no haber tenido durante los últimos años el amparo de un ente que realmente haga cumplir y que siga expandiendo la importante misión, el importante objetivo que se había logrado en su momento con la ley de servicios audiovisuales y nos generaba mucha expectativa, digamos, bueno, qué iba a pasar en esta nueva gestión. Entonces, que a algunos meses tan solo de aquellos pensamientos que teníamos, hoy estemos concretando este encuentro, a mí me alegra mucho y yo les quiero agradecer profundamente a todos ustedes, amigos y compañeros, compañeras de NACOM, y sientan que en el instituto, en el IAVIM, van a tener siempre un equipo aliado para trabajar, para trabajar codo a codo y dar estas batallas que vos decías, María, yo le agrego una más, una es la que tiene que ver con democratizar un poco la comunicación, tratar de equilibrar el único relato de los medios hegemónicos con la multiplicidad de relatos que se dan en todo el país. Y bueno, y ahí sumamos nosotros también un aspecto importante de una batalla histórica que es la de federalizar la comunicación, poder no solamente generar contenido, sino que circulen contenidos generados a lo largo y a lo ancho de todo el país, entonces con esa convicción, insisto, cuenten con un aliado. Y a los usuarios del instituto, que son parte del instituto, porque son preexistentes al IAVIM y porque vamos haciendo también, construyendo juntos la política institucional, les quiero decir que también nosotros tomamos el compromiso y lo manifestamos hoy acá frente a todos ustedes, de que esta relación que vamos a construir con ENACOM, en esta relación que vamos a construir con ENACOM, nosotros estamos presentes para ayudar en el lugar que nos toque. Entonces, así como en esta, puntualmente, ante esta convocatoria abierta, vamos a ofrecer acompañamiento mediante tutorías y cualquier otra ayuda que podamos prestar siempre, porque creo que tenemos un montón de temas para discutir en conjunto entre ambas instituciones y especialmente entre todo el sector, vamos a, con mucho entusiasmo y con mucha convicción, vamos a estar presentes, prestando la colaboración que podemos. Entonces, me parece que acá tácitamente se está estableciendo un pacto de colaboración mutua entre todos, entre la subdirección de medios, entre el instituto, pero sobre todas las cosas también con todos los usuarios que nos están siguiendo y que son, en definitiva, los que hacen el ejercicio en cada... ...celebro este puente y nos ponemos en posición de que esta... ...se fortalezca y que tengamos nosotros un montón de proyectos, iniciativas y un montón de cosas hasta el punto de que en algún momento María, Flavio, nos llamen y nos digan, paren un poco de generar tanto y capaz que así todos no lo vamos a hacer, vamos a incluso seguir redoblando todavía más el esfuerzo. Así que, bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos a todas y a todos y nos quedamos acá escuchando, a ver, para aprender un poquito sobre esto, y proponer también desde qué lugar podemos sumar. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Y entonces pasamos a escuchar ahora al compañero Luis Arranz, que va a abordar las políticas de los fondos Fomeca. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien ahí? Hay que hacer la pregunta previa por las dudas, porque uno le habla a la pantalla. Perfecto, Luis. Bárbaro. Bueno, en primer lugar, quería agradecerles esta posibilidad, este diálogo, a los compañeros del IAVIN, especialmente a Mario y a Alexis. Saludar también a muchos compañeros y compañeras que me están escribiendo, que nos están viendo, desde Oberá, a Eduardo, a Karina, y a distintos compañeros y compañeras que están participando de esta reunión. Para nosotros esta articulación es clave, es estratégica y es muy importante porque uno de nuestros objetivos que María ha fijado para la subdirección es ampliar los destinatarios de Fomeca. Ampliar esa base de entidades que puedan participar, hacerlo cada vez más grande, y en ese sentido, para poder multiplicar esta política, es necesario que se conozca, antes de que nada, poder brindar algunos detalles y herramientas de cómo poder participar y a su vez acompañar en ese proceso a aquellas medios, organizaciones, comunidades que quieran, puedan sumarse a participar del Fomeca. El Fomeca es un instrumento que surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que conocemos como Ley de Medios. En su artículo, hay un artículo, el artículo 97, a partir de un inciso que regula una serie de fondos que se le cobran a los medios, sirvan para fomentar a los medios comunitarios de frontera y a las comunidades indígenas. Entonces, a partir de esta herramienta, se propone justamente fomentar la producción, el equipamiento, la gestión de aquellas organizaciones que hacen comunicación comunitaria. Es decir, esto está como definido, la ley no es muy clara respecto de a qué se refiere con Pueblo de Frontera, porque no especifica si se toma de su distancia con la frontera, de su alcance, de su misión y demás, pero sí los incluye a participar. Entonces, en ese sentido, la idea es poder promover esta política que durante los últimos años, en la gestión anterior, fue bastardeada y corrida y que se pudo sostener gracias al esfuerzo de los trabajadores, trabajadoras que integran Pomeca. Nosotros, con Flavio, con María, llegamos apenas un mes antes de la pandemia, somos pre-pandemia y ahí unos días después ya la pandemia nos mandó a nuestras casas, pero así todos seguimos trabajando desde allí, pero previo a eso hubo un trabajo impresionante de quienes integran el equipo de Pomeca, Ailén está hoy en representación de ellas y de ellos, pero nosotros nos montamos a eso que venían haciendo con tanto esfuerzo y con tanto compromiso, ¿no? Me parece importante poder destacarlo también en ese sentido. Entonces, a partir de ese impuesto que se cobra a los medios, se constituye un fondo que el fondo está justamente para promover la comunicación comunitaria. Ese fondo se ejecuta a través de líneas, de diversas convocatorias que se van haciendo con especificidades distintas y particulares. Hay convocatorias para equipamiento, convocatorias para gestión, convocatorias para producción, así, digamos, para capacitación, es decir, distintos modelos para poder participar. ¿Quiénes son los destinatarios? Entonces, son aquellas emisoras comunitarias que tienen licencia o bien aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, es decir, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, que tienen en su estatuto como objeto la comunicación, la discusión, ¿no? A partir de eso se convierten en destinatarios con una serie de requisitos para su inscripción que nosotros estamos para acompañar, después podemos pasar un correo electrónico para que también quienes tengan interés en averiguar los pasos formales a seguir puedan sumarse y que nosotros vayamos acompañando en ese proceso. Entonces, en estas líneas, desde que nosotros empezamos a trabajar en el ENACOM, hemos lanzado la línea P, la línea P estaba destinada a producciones de programas diarios o informativos, que básicamente son como el eje de las emisoras, a partir del cual se nutre de la programación de una emisora comunitaria, en verdad de cualquier emisora, pero sobre todo de una emisora comunitaria, es decir, esa línea estaba destinada específicamente a emisoras comunitarias. El cierre de esa línea fue hace unas semanas, el 8 de julio, así que estamos en el proceso de analizar los proyectos presentados, tenemos la buena noticia de poder informar que se multiplicó por 100, es decir, que se duplicó la cantidad de destinatarios que participaron, es decir, que ese primer objetivo que nos trazamos a partir de la indicación de María de multiplicar los destinatarios se fue cumpliendo, con lo cual nos pone muy contentos, pero empieza todo un proceso de análisis, de convocatoria posterior de un jurado, es un jurado el que luego evalúa con puntaje esas propuestas y a partir de ahí se ejecutan los fondos. Y ahora estamos bajo una nueva convocatoria, que es la que mencionaba recién María de la línea de contenidos que surge a partir de la aprobación de un nuevo reglamento, hemos dado ese desafío de aprobar un nuevo reglamento que simplifique de alguna manera los procesos administrativos que venían heredados de la gestión anterior, que incorpora una perspectiva de género, que incorpora el programa 20B, del cual Flavio ahora va a poder orinar detalles, y esta línea de contenidos se divide en tres sublíneas, es decir, lo que se promueve es que los medios comunitarios generen contenidos en base a estas tres sublíneas que como decía Alexis son identidad, infancias y adolescencias y soberanía alimentaria. El cierre de esta convocatoria está pautada de manera escalonada a partir del 18 de agosto, pero a nosotros nos interesaba que más allá de esta convocatoria puntual podamos establecer este diálogo, este acompañamiento y esta articulación para promover la participación en esta, y si no se llega a esta, en futuras convocatorias, que venimos pensando para lo siguiente, para partir del cierre que va a ocurrir en agosto. Entonces, ahí, a través de los formatos, pueden ser las presentaciones tanto para proyectos radiales como para proyectos audiovisuales. En este caso, a partir de dos formatos, que son spot o microprogramas. Es decir, la característica que tiene esta convocatoria esta convocatoria es en general producciones de corta duración. Lo que se promueve, por ejemplo, a través de la línea de identidad es a partir de un acuerdo que tiene el organismo con Agüenas de Plaza de Mayo para promover la búsqueda de los nietos apropiados y que aún nos faltan recuperar. Es decir, poder generar piezas radiales y audiovisuales que promueven y participan de esa búsqueda. Y de manera similar, para producir contenidos en torno a las otras dos sublíneas, los ejes temáticos de infancias y adolescencias y soberanía alimentaria. Así que básicamente esa es como una información que les quería transmitir respecto de lo que está ahora vigente, pero sobre todo remarcar la intención de que esta conversación, este diálogo permita que podamos ir acompañando a través de la articulación con el IABIM aquellas organizaciones que tengan interés en sumarse a participar del Fomeca, que podamos ver y acompañar esos procesos. Así que quedamos a disposición para esa articulación. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la puesta en común. Quisiera manifestar antes de darle la palabra al doctor Flavio Rapizardi que nos socializan desde la cooperativa de comunicación audiovisual productora de la tierra. una consulta puntual para tu caso, Luis. Es decir, la organización, aparte del registro al Fomeca, ¿es necesario que esté inscrita al registro de NACOM de señales y productoras? Esa es una pregunta puntual, digamos. Bien, ¿la respondo ahora? Sí, entonces damos lugar a la locución de Flavio. Bueno, respondo y le doy la palabra para que después Flavio pueda continuar. dentro de NACOM se divide como el universo entre lo que es emisoras, es decir, aquellas que tienen la licencia otorgada por el organismo y aquellas que no lo tienen, NACOM lo considera productoras. Ahí están las cooperativas, las fundaciones, las asesoraciones civiles. Esas productoras tienen que gestionar un registro de señales y productoras que se hace de manera virtual a través de otra área de NACOM que es la Dirección Nacional de Servicios Audiovisual se registra tiene un pago de 500 pesos que vale por un año es como un certificado como si fuese un registro tal como el registro de conducir que dura un año y a partir de ahí se pueden el paso siguiente es hacer la inscripción entre el registro Fomeca y tienen que hacer todas las entidades sean emisoras o sean productoras y luego la inscripción a la línea o a la convocatoria particular es decir que son como las dos puertas de entrada estos dos registros para poder participar por eso decía de poder acompañar en ese proceso porque como tiene ciertas formalidades bueno además de que hay un instructivo de cómo hacer esos pasos también podemos acompañar ante inquietudes puntuales respecto de esos trámites perfecto Luis muchísimas gracias ahora sí entonces vamos a escuchar al doctor Flavio Rapizardi que va a estallarse sobre las políticas de promoción de pluralidad de voces y el programa te veo Flavio buenas tardes te escuchamos qué tal buenas tardes bueno como como María y como Luis en primer lugar agradecer al Yavim y a con los compañeros y compañeras que estuvimos meta whatsapp durante todo este tiempo preparando este encuentro ayer bueno hubo una radio conexión educarnos también hizo un pequeño encuentro para difundir así que bueno contentos y contentas de la difusión y la participación en este espacio como bien dijo María cuando asumimos la indicación que tenemos es básicamente poder democratizar la comunicación hacer una comunicación plural luchar contra la hegemonía de ciertos medios de ciertas corporaciones mediáticas que están como todos sabemos empobreciendo el horizonte comunicacional en la Argentina y fue por eso que por suerte cuando asumimos con la idea de aumentar la cantidad de participantes en los concursos Fomeca empezamos a pensar un poco bueno cuáles eran otras posibles herramientas que podíamos desarrollar desde este lugar del Estado que es pequeño pero no por ser pequeño no es potente o sea se puede hacer muy potente con esa con esa alegría que María recién decía que tenemos como militantes y como activistas hoy como nos tendrán que escuchar a nosotros pero estaríamos muy interesados y interesadas en escuchar a ustedes porque hay una experiencia acumulada que fue esa experiencia acumulada que nosotros y nosotras encontramos apenas asumimos en trabajadores del área como el caso de Ailén que estuvieron resistiendo los cuatro años del macrismo donde hubo una política de saqueo de destrucción de las políticas hacia medios comunitarios de bloqueo de las políticas comunitarias básicamente por una clara convivencia con las corporaciones mediáticas esta es una pequeña batalla y una pequeña avanzada en este en este conjunto de compañeros organizaciones instituciones como es el YABIM por federalizar y democratizar la comunicación en ese punto entonces además de aumentar la participación dentro de los concursos Fomeca que bien contaron María y Luis empezamos a pensar qué más podíamos hacer y ahí se nos ocurrieron muchas cosas que tienen que ver con la investigación cosas que se están haciendo pero algo que ya se aprobó y que estuvieron adelantando y que figura en la convocatoria que es el programa Venteveo que fue aprobado el viernes 10 de abril yo ya no me acuerdo si es post pandemia previa pandemia sé que el 10 de abril se aprobó por resolución del directorio de NACOM la resolución 343 el programa Venteveo ¿qué es lo que hace el programa Venteveo? el programa Venteveo gracias también al trabajo de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de la subdirección que habían mantenido los materiales de rendición de distintos medios y productoras nos encontramos con que había un material muy valioso preservado por estos compañeros y que no se le había dado ningún tipo de política hacia ese material cuando lo empezamos a ver uno de los compañeros que en algún momento seguramente charlar con usted se llama Julián Raya había hecho con unas cajitas de plástico una selección y guardado esos materiales lo vimos como un trato muy cariñoso a esa opción que debía haberla dado la institución se la dieron los trabajadores como siempre ocurre y a partir de charlas y intercambios dijimos cómo podemos poner en valor esta producción comunitaria esta producción de distintas productoras y distintos medios y ahí surgió la idea de crear un programa que se llamaba Venteveo el que se aprobó el 10 de abril que en conjunto con ARSAT y esto lo hacemos básicamente en conjunto con ARSAT porque la capacidad de almacenar esa cantidad de material audiovisual es gigante es muy pesada así que en un acuerdo con ARSAT logramos y se está desarrollando ya esta plataforma se va a desarrollar esa plataforma que va a permitir lo que el pomposo nombre del programa tiene se lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria pero es programa de promoción y articulación de distribución estratégica de material audiovisual producido en el marco del Fomeca es decir nosotros estamos hablando acá hay palabras claves que es promoción y una articulación de distribución es decir con esto lo voy a contar de manera más simple a través del acuerdo con ARSAT va a haber una gran plataforma donde todos los materiales van a estar debidamente catalogados van a estar con acceso público obviamente el acceso público va a ser con una marca de agua y si es si es radiofónico va a estar pisado digamos porque la idea es que ese sea un muestrario pero luego eso se va a promocionar para que los distintos medios comunitarios a través de una simple inscripción previa puedan acceder a esos materiales audiovisuales para no tener las muertas en su programación es decir si bien nuestro ideal es aumentar la promoción de la producción propia de las producciones locales sabemos que los medios comunitarios los de frontera pueblos indígenas y tantos otros medios o iniciativas digitales tienen horas muertas tienen horas donde pasa música tienen horas donde pasa material repetido bueno pues bien nosotros lo que queremos es dar un amplio abanico de material audiovisual para que cualquier medio sea radio sea televisión o también porque no un medio digital pueda tener en su programación esos materiales audiovisuales eso se va a hacer con la simple inscripción del medio y con el compromiso de ser obviamente mostrado o puesto al aire en caso de la radio esa plataforma estará en funcionamiento nosotros le pedimos 45 días y le pedimos muchas cosas esto de el audio pisado la marca de agua fuimos como muy exigentes los productores de ARSAT nos miraron se rieron y nos dijeron 45 días son 4 meses así que calculamos que para diciembre la plataforma va a estar lista en el ámbito de ARSAT va a ser de acceso público pero además de dar esta libertad de elección a los distintos medios comunitarios de frontera pueblos indígenas productoras o digitales para que utilicen esos materiales en el ámbito de su de su trabajo estamos pensando en una distribución estratégica que es este segundo término ¿qué quiere decir distribución estratégica? para nosotros y nosotras las producciones comunitarias tienen que ser articuladas y tienen que ser puestas en el sistema de medios públicos estoy hablando de RT radio y televisión en canales como Encuentro en Paca Paca en las radios universitarias en los canales universitarios es por esto que a lo largo de este tiempo de pandemia lo que estuvimos haciendo es una serie de encuentros virtuales básicamente con ARUNA la asesión de radios universitarias y con el CIN estamos avanzando en la firma de un convenio para que los medios universitarios ahí tenemos radios y también vamos a tener televisiones puedan usar dicho material en el ámbito de la sea de radio o sea de televisión y por otro lado con la Secretaría de Medios y Comunicación Pública por el canal Encuentro que es un canal que tiene su potencia por otro lado también como ustedes saben el gobierno nacional de distintas instancias han mostrado un interés en revivir la experiencia de la TDA de potenciar la experiencia de la TDA allí también estamos trabajando básicamente con un canal que se llama Sinergia donde vamos a producir articulaciones para que este material sea distribuido de manera estratégica en el sistema público en el sistema de medios de universidades y por supuesto en la TDA esto lo pusimos como primera etapa un poquito ambiciosa en la primera etapa pero la verdad que con la fuerza del laburo lo estamos llevando adelante los convenios ya están en visualización de las de las propias secretarías legales y técnicas de los institutos para que y las distintas instituciones para que se firmen y nuestra idea es como decía pensar un debate que para nosotros y nosotros está abierto es un debate que va a ser interesante que en algún momento lo podamos dialogar con el día bien digamos nosotros distinguimos entre lo que se llama el acceso transmitido y el acceso ampliado concertado el acceso el acceso transmitido es si nosotros creáramos un canal de solamente producción comunitaria a eso le vemos fortalezas pero también le vemos debilidades de cómo producir algún guión de visualización de un canal de producciones comunitarias en cambio el acceso amplio concertado implicaría trabajar con todo el sistema de comunicación aún con el sistema comercial para que ubique una posibilidad de espacios para la para la muestra de producción comunitaria es decir nosotros somos más y esto lo vamos a poner en discusión en la idea de un sistema amplio concertado es decir que no crear un gueto de la producción comunitaria sino que la producción comunitaria pueda invadir pueda entrar hasta dentro de los medios comerciales es decir tienen un valor las producciones que hemos visto tienen una calidad tienen una riqueza que para nosotros y nosotras debería ser parte del sistema comunitario del sistema universitario del sistema público pero también el sistema privado y ahí obviamente hablaríamos de las condiciones de ese acceso y de posibles como sería en términos legales y en términos económicos pero para nosotros hoy el sistema comunitario y los medios comunitarios y los medios populares y alternativos están produciendo ese tipo de comunicación que nos gusta que es mucho más crítica y enriquecedora de lo que producen los comerciales pero para eso debemos dar una discusión que es mucho más amplia que tiene que ver con la vuelta o no a la ley de comunicación a la ley de medios pero en el mientras tanto lo que sí vamos a hacer es potenciar poner en valor y crear una arquitectura técnica y digital lo suficientemente poderosa para tener esas producciones listas y pensar primero en el sistema comunitario en el sistema universitario en el sistema público y luego ver los modos en que se pueden poder articulaciones con los sectores privados para que la producción comunitaria que para nosotros es muchísimo más democrática y significa pluralidad de voces pueda ser tener un lugar y tener un espacio en donde mostrarse más allá de los circuitos tradicionales así que bueno esta es la apuesta vuelvo a decir esto salió por resolución el 10 de abril con el número 343 ya estamos viendo clasificando el material firmando los convenios así que creemos que en diciembre ARSAT ya puede tendrá lista la plataforma que será una plataforma muy poderosa estamos fascinados de trabajar con ARSAT la verdad que cada vez que tenemos un diálogo con ARSAT como dice nos da cosquillita porque es un orgullo que esté este sistema y este satélite para esta función así que bueno invitamos a todos y a todas esas producciones que puedan ser incluidas en el programa Venteveo y trabajar juntos y juntas en comisiones bipartitas que generalmente hacemos o con RTE o con Radio Nacional o con el canal Encuentro y paca paca para empezar a hacer visualizaciones y selección de material que puede ser utilizado para fomentar la pluralidad de voces así que bueno muchas gracias por la oportunidad y quedamos en contacto para lo que necesiten Muchísimas gracias Flavio por la apuesta en común antes de pasarle la palabra a las compañeras Ailén Iglesias y Verónica Fulquet quisiera poner de manifiesto que en este momento nos están acompañando están escuchando y compartiendo algunas consultas inquietudes alrededor de 59 espectadores oyentes tengo aquí incluso dos consultas una de ellas la primera de Matías ¿qué tiempos demoran los trámites de inscripción para productoras? y luego la cooperativa comunitaria audiovisual La Gastrojera pregunta si el programa está apuntado solo a las producciones realizadas con los fondos Fomeca o la idea es ampliar a otro tipo de voces esas son dos consultas que nos acaban de llegar en todo caso si lo consideran al final de las exposiciones podemos retomar esas consultas agradecer por último a todo el equipo del Yavin aquí Magalí Martín y Caterina Ortiz nos están acompañando en toda esta puesta en común de las consultas en toda esta articulación para que pueda hacerse esta proyección así que dicho esto le damos la palabra y saludamos a Ylen Iglesias que va a esplandarse sobre la sustentabilidad de la comunicación y la producción comunitaria Ylen buenas tardes buenas tardes a todos y a todas y a todes un placer gracias a la gente de Yavin y gracias al Fomeca a su dirección a María Luisa Flavio por poder compartir esto que me parece que es como otra pata que no tiene por ahí tanto que ver específicamente con el Fomeca concretamente pero sí tiene que ver con lo que le da la sustentabilidad también al Fomeca que es estas producciones yo voy a compartir una presentación que armé es cortita pero la idea es problematizar un poco bueno a qué nos referimos con producción comunitaria por ahí en ese sentido y sobre todo cómo poder darle una sostenibilidad en el tiempo a nuestros proyectos voy a compartir y espero que funcione bien todo ahí va si lo ven ya ¿lo ven bien? se ve perfecto perfecto bien bueno producción comunitaria yo le puse esta palabra que sería como creatividad y sostenibilidad de la comunicación porque un poco entiendo que hay algunas tenemos un público variado como bien decían hay casi 60 espectadores es muy raro no ver las caras para uno que viene como del mundo de la de la docencia es raro no ver las caras no ver las reacciones pero bueno yo voy a hacer esta presentación y después si tienen algunas dudas preguntas puntuales la propuesta es hacer preguntas más que nada un poco hay un público bastante variado gente que ya está súper consolidada por lo que estoy viendo gente que por ahí está comenzando gente que viene de pueblos centinarios gente que viene del mundo de la comunicación y un poco ese es el espectro súper amplio que tiene la comunicación sin fin de lucro que por ahí no se termina constituyendo necesariamente como un medio es decir una licencia una antena que pueda transmitir por radio o un canal de televisión pero si se constituyen en estos satélites que generan contenidos que son las productoras de contenidos y en eso vamos a ver que hay como un mundo muy variado supuesto la lucha por tener las licencias que corresponden es una cosa cierta y que está así como debe ser pero también sabemos que los tiempos de eso demoran un montón y mientras tanto hay un montón de gente súper heterogénea y diversa que está equipos gente suelta equipos que está por ahí dando vueltas cómo llegamos cómo llegamos a la producción comunitaria todos los que venimos del mundo de la producción un poco aparece esto que se puso acá como primera idea que es justamente una idea las motivaciones que nos llevan a producir contenido son siempre muy muy diversas y heterogéneas una historia la necesidad de registrar algo que sabemos que se está por perder o algo que está sucediendo de modo inmediato o algo que va a pasar digo hay un montón de razones por las cuales nosotros estamos tenemos ganas de contar una historia y esa va a ser un poco la matriz para los que venimos del palo audiovisual que en mi caso y los que venimos del palo de la comunicación sabemos que es un poco y debería ser así para mí que es el eje ordenador es decir vamos a filmar en full HD o en 4K o en no sé qué X equipos que vamos a utilizar bueno ¿en dónde se va a ver? ¿dónde se va a proyectar? todas estas preguntas que aparecen nacen con este gran primer eje que es una idea la idea de esta exposición breve muy breve es generar preguntas brindarles un mapa un poco varias las articulaciones que van a ser necesarias para poder llevar a cabo un proyecto comunicacional pero sobre todo generar algunas preguntas más que dar respuestas creo que a veces estamos más acostumbrados a tratar de buscar alguna formulita y no sé si hay tanto recetas como estructuras que son las que nos habilitan por ahí las preguntas ¿cómo se va? cuando tenemos una idea se nos salen tres partes que son las que vamos a desarrollar primero ¿cómo las llevamos adelante? ¿qué recursos? ¿qué lenguaje? ahora vamos a hablarlo bien ¿junto a quiénes? ¿quiénes son esas personas? solo el mundo del cine y el mundo de la comunicación nos dice que solo no se puede hacer nada así que siempre es junto a otros entonces es bueno ¿junto a quiénes? es una buena pregunta y después ¿a quién está dirigida? ¿a quién va a ver eso? ¿para quién estoy produciendo este contenido? y demás algo que va a pasar dentro de estas grandes preguntas iniciales es que no somos seres que estamos aislados ¿no? del universo entonces más en este contexto que estamos viendo ahora nos tenemos que situar en un contexto y tiempo y espacio es un contexto ¿no? estas ideas surgen en un determinado tiempo y espacio y en ese entrecruzamiento surgen otras preguntas ¿cuál es el entorno comunicacional? es decir ¿qué está pasando? lo que está sucediendo hoy con esta situación que ya sabemos todos del aislamiento social preventivo obligatorio del ASCO de la pandemia mundial apareció todo otra cuestión que tiene que ver con este medio que estamos ahora viviendo que tiene que ver con las videoconferencias con yo creo que en muchas radios comunitarias la problematización de la conectividad empiezan a aparecer conceptos que por ahí los teníamos pero por ahí no nos dábamos tanto cuenta no lo usábamos tanto algunos lo usaban más otros menos yo creo que el entorno comunicacional es algo importante ¿qué se está produciendo en este momento? en mi región en mi provincia en mi comunidad en mi país en mi región latinoamericana en el mundo ¿cuál es lo que está pasando? ¿qué se está comunicando? ¿qué historias se están contando? y también ¿qué historias no se están contando? un contexto sociopolítico que siempre yo digo me condiciona pero bueno en el fondo no va a determinar este no determina el producto final digamos de nuestro proyecto audiovisual radiofónico transmedia es decir este momento en particular que estamos viviendo es un claro ejemplo de eso y los últimos cuatro años que han sido muy duros y muy densos para los proyectos comunicacionales lo sabemos para las radios para los medios que vienen sosteniendo proyectos comunicacionales sabemos que ha sido un condicionante pero bueno no determina ¿por qué? porque nos permite generar nuevas alternativas también hay tendencias de consumo y hay tendencias de consumo sociales la gente mira tal cosa la gente ve tal otra bueno la gente que es una palabra media rara pero es un típico ¿no? el contexto y después también hay marcos legales y marcos impositivos y digo leyes cuestiones que hay que cumplir códigos civiles leyes de proteínselector digo hay un montón de toda esa paraphernalia de cuestiones que son los marcos regulatorios en donde nos tenemos que mover ustedes por ejemplo en la provincia de Nisiones tienen el Gavín que es también un lugar de fomento y digo no todas las provincias lo tienen por supuesto han sido puntas en eso también están digo siempre hay que pensar este nosotros como en cascaritas ¿no? ¿qué está pasando en mi municipalidad? ¿qué está pasando en mi barrio? ¿qué está pasando en mi provincia? ¿qué está pasando ¿no? y así vamos como ampliando hasta llegar a los diferentes tipos de fondos financiamientos regulaciones etcétera porque a veces nos quedamos con el mapa muy grande y no nos damos cuenta que por ahí a la vuelta a la esquina teníamos la municipalidad que nos puede brindar una pauta para tal cosa o para tal otra para eso hay algo que es bodrio lo tengo clarísimo o sea siempre que tuve que hacer un foda este famoso por ahí algunos lo conocen los que no se los presento bienvenidos al foda es un bodrio pero lamentablemente es súper ultra útil o sea la verdad es que yo siempre que tuve que hacer uno renegaba y decía ay ¿por qué no tengo que hacer? no sé qué cuando lo terminaba de hacer me daba cuenta que por algo existe sirve y está buenísimo para los que quieran investigarlo se los dejo ahí sirve para entender un poco dónde estamos situados y esto cuáles son nuestras fortalezas nuestras oportunidades nuestras debilidades y nuestras amenazas los que quieran investigarlo después lo investigan y la pregunta clave es decir tenemos la idea es decir cómo llegamos hasta acá dónde estamos parados cuál es el contexto nuestro presente dónde estamos situados y sobre todo hacia dónde queremos llegar digamos hacia dónde nos vemos en unos años acá les voy a decir algo que a mí me parece que es clave que es dejemos de pensarnos en proyectos que son a seis meses a un año empecemos a poder proyectarnos a tres años cinco años es un montonazo yo no sé el mundo cambia pero bueno por lo menos tres años nos brinda un horizonte para pensar proyectos comunicacionales que a mí entender es una opinión muy personal nos da un poquito de aire y nos permite también entender que los ciclos sobre todo no son necesariamente anuales y sobre todo en este país en estos contextos así que yo les recomiendo eso hay algo que acá aparece la palabra clave que es la socialibilidad que tiene que ver con gestión de proyectos con la gestión de equipos es decir nunca trabajamos con lo que ahora vamos a hablar de eso no trabajamos junto a otros entonces la sostenibilidad no tiene que ver solamente con la parte económica financiera de sostener económicamente las horas de trabajo las horas de producción no sé comprar las cosas para poder pagar el alquiler la luz los equipos el alquiler de equipo digo no solamente es eso sino también cuestiones organizativas cuestiones de estrategia por eso acá hay como un runito que ustedes van a ver que esto que es un círculo en realidad que es diagnóstico planificación acción evaluación y mejora son conceptos que en este orden y después vuelve la mejora vuelve al diagnóstico son conceptos de autoevaluación de gestión de calidad de mejora continua que no pertenecen exclusivamente al mundo del entre comillas emprendedorismo ni de la gestión de empresas sino que hay toda una gestión aplicada a los medios sin lucro específicamente a la comunicación que yo creo que no puede ser patrimonio de estos otros proyectos tiene que poder ser también patrimonio de la mejora continua de un medio porque si no y además esto es por experiencia digamos haber visto qué medios se sostienen en el tiempo y de qué manera lo hacen está profundamente ligado a este concepto al diagnóstico donde estoy parado la planificación tengo un orden la proyección ya no es anual va a seis meses pero ahora termino esta peli y después todo este corto y no sé este programa de radio semanal y después no sé qué va a pasar no bueno no una planificación que por eso les digo los tres años puede ser algo interesante la acción puesta en marcha la evaluación y la mejora digamos con todas esas informaciones la rueda no es tan desesperante uno se empieza a ordenar en casitas al menos los que necesitamos las casitas bueno muy rápido estas grandes preguntas la parte uno de cómo teníamos la idea es decir bueno qué lenguaje vamos a utilizar esto es clave porque es lo que va a determinar la organización de con quién me tengo que juntar qué recursos necesito cuánta plata necesito para hacerlo dónde lo voy a proyectar quién lo va a ver la viabilidad del proyecto que es por mi contenido acá la estética que está ligado al lenguaje es decir cómo voy a contar eso términos plásticos por ejemplo el diseño sonoro qué recursos tengo qué voy a mostrar de mi comunidad qué lengua se va a hablar va a ser el lugo va a ser tu lengua voy a tener en cuenta la accesibilidad voy a tener en cuenta la respectiva de género hay un montón de cosas con un universo muy amplio y este es el momento de empezar como a achicarlo hay algo que se llama audiovisual que por ahí muchos lo conocen que ya es un momento donde se sientan las cabezas del tipo y se llama página a página que es page to page que es donde se lee el proyecto y entonces cada parte va diciendo por ejemplo qué cosas necesita y qué cosas no y en este momento que es de preproducciones donde se define toda la estrategia del proyecto esto sirve tanto para un producto pequeño o finito quiero decir como para un proyecto comunicacional de un medio o de una productora de contenidos que no solo esté trabajando en un proyecto sino va a estar trabajando en múltiples proyectos a veces paraleles entonces ¿qué lenguaje vamos a utilizar? radiofónico audiovisual transmedia no se va a proyectar solamente por va a ser un contenido que va a ser web que va a ser que va a transmitir etcétera hay múltiples algunas cosas les van a resonar más yo entiendo que hay muchas cosas que por ahí no me interesa pero bueno tratando de ver como el mapa amplio ¿no? digamos como algunos por ahí les resuena más eso otros recursos yo les quiero dar como un mapa digamos ¿con qué recursos contamos? ya lo dije qué estrategias qué recursos hay que tener qué estrategias de financiamiento hay porque por supuesto Fomeca es el lugar donde los medios comunitarios deben abrevar deben venir porque es su fondo digamos ¿no? pero bueno también hay otro tipo de fondos por ahí yo necesito estrategias de financiamiento no es solamente un fondo concreto por ahí puedo conseguir unirme junto a otros un pool lo que se llama pool de alquiler de equipos por ejemplo yo tengo una cámara y la cooperativa de la cada dos cuadras tiene las luces bueno nos juntamos ¿bien? yo te presto la cámara o me presto las luces bien hagamos este proyecto juntos pero directamente nos asociamos digamos esto está muy ligado con esta segunda parte junto a quienes no solamente de vuelta acá es como del más chiquito vamos ampliando la nube el radio de acción primero somos nosotros digamos bueno ¿qué tengo ganas? ¿qué puedo aportar yo a este tipo? ¿qué puedo aportar junto a estas otras personas? y así se va se va ampliando bueno ¿quienes que están trabajando en este tema? por ejemplo voy a hablar sobre las circunstancias la producción de la yerba mate no sé la cooperativa bueno ¿tengo alguna cerca? ¿hay algún lugar que esté trabajando este tema? ¿hay un instituto de la yerba mate que esté trabajando esto? ¿está la municipalidad trabajando esto? se empieza a abrir y de repente nos vamos dando cuenta que no estamos necesariamente ni tan solos trabajando esto y hay múltiples estrategias hay que abrir un poquito la cuestión hay diferentes formas de organización y esto es clave las producciones las productoras comunitarias son un área es decir tenemos ejemplos de pueblos vecinarios que se organizan en su radio su proyecto comunicacional su canal de televisión porque tienen ganas de un derecho humano entonces se juntaron para producir este tipo de contenidos en red también tenemos estudiantes por ejemplo de cine o de audiovisual que no se veían atraídos por el mundo industrial y tenían ganas de contar otra manera otras historias hay un caso que se llama Autorrojo por ejemplo que tuve la suerte de conocerlo y que hoy vienen ganando un montón de fomecas que eran inicialmente después cambiaron pero inicialmente eran un grupo de estudiantes egresados de una universidad que no se veían atraídos por el mundo de la comunicación más industrial y decidieron organizarse de modo cooperativo para producir contenidos de modo asociativo y contenidos que a ellos les importaban con una altísima calidad y poniendo al servicio los conocimientos de la universidad pública al servicio de contar otro tipo de historia hay productoras sindicales digamos de grupos sindicales hay de organizaciones barriales de organizaciones territoriales de organizaciones de base hay un montón en misiones tienen varios ejemplos cuando yo decía esto del entorno comunicacional bueno por ahí me puedo asociar y me puedo sumar a algún equipo que ya está laburando hay son todas como ideas para tener en cuenta hay equipos específicos de por ejemplo productoras de mujeres productoras de disidencias productoras que trabajan determinados tipos bueno qué es lo que me diferencia a mí qué nos diferencia a nosotros como equipo como colectivo para comunicar determinada cosa eso también va a ser un determinante a la hora de producir comunicar armando esta cooperativa en la asociación civil es decir las diferentes modalidades de cómo se produce de cómo nosotros nos podemos organizar dentro del sector de lucro que es cooperativa asociaciones civiles generaciones ahora hay una cosa que se llama asociaciones civiles que ya existía pero es un tema más simple ahora con el nuevo código civil digamos esas son formas asociativas que van a van a desprenderse no de cualquier lado sino van a desprenderse de todo esto que yo les estoy diciendo es decir cuántos somos qué queremos hacer acá aparecen dos palabras las claves que la misión y la visión van a ser la visión es cómo me veo yo en el futuro con esos valores y la misión es qué es lo que nos juntamos para hacer por eso les ponía los ejemplos de qué es lo que nuclea a personas ¿no? o sea para ir cerrando esto es muy importante que estos grupos no tienen por qué todos saber de todo y eso es un tema que pasa muchas veces definir roles siempre hay siempre hay multiplicidad de roles en el mundo de lo comunitario uno hace muchas cosas cada persona hace muchas cosas pero lo importante es que están grupos interdependientes es decir que no recarga todo en una dos personas que son los por lo general se llaman grupos fundadores digamos los primeros que empezaron el proyecto sino tanto un entender que a veces nos podemos asociar con otro tipo de problemáticas que podemos tener por ejemplo el mundo de legal el mundo de la contaduría el mundo del impositivo alguien que gestione proyectos alguien que gestione voy a llamarlo marketing pero digamos todo el estilo comunicacional hacia afuera y hacia adentro también digo hay un montón de ejes que no necesariamente yo creo que ahí es como muy muy importante que haya uno que sepa mucho de algo de lo que sea que sepa y después es como uno sea pero bueno pero no uno sea sino una piletita de todos los otros conocimientos de web de tecnología digamos de muchas cosas bueno poder pisar un poquito y saber mucho de una sola cosa para mí eso es como una estrategia personal digamos Leonardo Fabio hoy que sería el director felicidades a todos los directores y directoras de la Argentina Leonardo Fabio decía que lo más importante para él era rodearse de gente que se quiera mucho rodearse de gente que por ahí él no sabía de todo él sabía lo que quería hacer la película y lo que quería contar porque lo más importante era la gente que tenía el lado así que en este sentido sacando el rol del autor en particular pero en términos organizacionales eso me parece importante y para cerrar ¿quiénes nos van a ver? y esto es importante porque lo que nos va a ver lo puse acá es para 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 después que lo quiera pensar más lo puede pensar más pero sobre todo pensarlo en términos de la que lo llama el feedback el retorno es decir ¿quiénes son los que nos ven? ¿qué es lo que están viendo cuando nos ven? y sobre todo ¿qué tienen para decirnos de evolución? eso la ruedita inicial que yo les había comentado que tiene que ver con la autoevaluación es decir cómo eso puede implementarse en la en la mejora de nuestro proceso de comunicación y después recordarles que por supuesto todo eso está marcado en que la comunicación es un derecho humano inalienable como dijo María al principio que es el artículo número 2 de la ley de comunicación audiovisual así que bueno eso por nuestra parte ahí está el correo también que por ahí algunos me preguntaban en que es homeca arroba enacom.org puntual pero después lo podemos lo podemos poner más claro para que lo tengamos eso por mi parte muchas gracias a todos espero que haya abierto algunas preguntas muchas gracias Ailén José por la estrategia la experiencia antes de darle la palabra a Verónica Fulquet responsable del área de producción comunitaria decir solamente que se siguen sumando oyentes que están acompañando haciendo consultas puntualmente tenemos alrededor de cinco preguntas así que si les parece bien luego de escuchar a la vamos leyéndolas y tratando de brindar respuestas al respecto Verónica te escuchamos no sé si se me está escuchando si Verónica te escuchamos atentamente adelante no sale la cámara bueno nada yo simplemente ser un nexo estoy muy feliz de que se haya realizado esta charla siempre estoy ahí como puente de lo que el sector comunitario de aquí de Misiones está intentando poder llegar y poder ver cómo poder hacer realidad sus miradas sus audiovisuales las cosas que van construyendo así que bueno agradezco muchísimo a la gente de la ANACOM que se hayan brindado así con esta posibilidad de charlar y que estén en presencia directamente con el sector somos 60 o sea que hay un buen grupete de gente ahí por favor no se achiquen cuenten pregunten todas las cosas que quieran todas las dudas que tengan un poco quería yo poner en común con el sector y con ustedes como en ANACOM todo el camino que venimos recorriendo que es básicamente un camino de formación en donde vamos todos estos espacios se van formando realmente el powerpoint que puso recién Ailín es muy valedero es un poco el camino que vamos llevándolo y las dificultades que tenemos un poquito son las cuestiones de asociaciones civiles un poco de que la realidad a la hora de poder llegar a estas líneas nos cuesta organizarnos como asociaciones civiles como cooperativas pero bueno esto está empezando nosotros hace cuatro años con el instituto vuelve a florecer festejo que el ANACOM esté presente ahora con de las formas que están y bueno contar con el área de comunitarios como para poder llegar a todo ese tipo de fomentos que van surgiendo o complicaciones que puedan llegar a tener en lo que es el armado de la asociación civil que es un poco el déficit más grande que tenemos cuando se cuando se quiere llegar a estas líneas contenidos hay gente que es laborante hay muchas muchas ganas de salir y contar historias así que bueno simplemente yo quería cerrar esto de aquí nosotros desde el IABIN vamos a estar acompañando con tutorías les voy a dejar un link o se comunican con el comunitario que es tutorías yabin arroba gmail punto com entonces todos aquellos que tengan proyectos armados que tengan ganas de empezar a trabajar en estas convocatorias que están ofreciendo el FOMECA podrán tenemos a la gente de la rastrojera Nico Amadío que está con nosotros ahí el grupo de gente que veo y Lucía Alcaín de la productora de la tierra que también están ahí para poder acompañar son dos productoras que ya estuvieron trabajando estuvieron presentando proyectos en el FOMECA entonces ahí tienen un poquito más de experiencia para poder acompañarlos a quienes se estén involucrando nuevamente yo aquí estoy presente para lo que necesiten lo mismo les digo a toda la gente de la NACOM para hacer ese nexo agarro estas herramientas que nos ofrecen para poder acompañar a la hora de dudas que puedan haber y bueno prefiero yo y que sigan haciendo las consultas los usuarios y que puedan realmente resolver las preguntas que puedan tener con respecto a las convocatorias o dudas que veo que hay bastantes preguntitas por ahí muchísimas gracias Verónica gracias a todas y todos los oradores y oradoras y bueno pasamos entonces a poner en común las consultas así que como dice un célebre cantor de Quinielas por estas latitudes atento el oído firme la mirada empezamos con Carlos especiales la pregunta de Carlos es ¿cuál es el tiempo de demora para la obtención de licencia de radio FM para pueblos originarios? ¿voy yo? perfecto Luis te escuchamos bueno el tiempo de licencia es difícil de determinar en función sobre todo de esta situación de pandemia el otorgamiento de licencias se encarga la dirección nacional de servicios audiovisuales digamos y el área de licencia específica del ENACOM por la a partir de la ley de servicios de comunicación los medios de pueblos y de comunidades originarias tienen un tipo de tratamiento diferente al de la licencia el otorgamiento de una licencia de un medio comunitario es decir reciben una autorización para funcionar que es distinta a una licencia específica que tienen como derecho propio las comunidades es decir para recibir eso hay que presentar una serie de papeles y además depende mucho de donde esté ubicada de qué localidad estemos hablando porque hay lugares donde el espectro está mucho más saturado y otros donde el espectro está más fácil de poder otorgar permisos autorizaciones y licencias entonces en síntesis es difícil determinar un plazo pero bueno requiere de la presentación de los formularios y a partir de ahí del análisis se eleva y como casi todas las cuestiones en una com las termina el que termina aprobando es el directorio es un organismo colegiado entonces hay un directorio que se reúne generalmente una vez por mes y da esa serie de autorizaciones y de licencias perfecto Luis muchísimas gracias eventualmente nosotros vamos a hacer de nexo para que Carlos si quiere ahondar un poco más en su consulta hacerles llegar las cuestiones puntuales que él tenga incluso ahí en el sitio de NACOM hay un espacio para elevar consultas así que también invitamos a Carlos a que pueda escribir ahí por esa vía y hay información adicional además con todo lo que ataña al Fomeca reglamentos formularios instructivos cuestiones que tienen que ver con cómo se plasma el presupuesto y demás así sigamos entonces en comunicación voy con la siguiente pregunta por parte de los colegas de Prisma Video Imagen en el carácter de ellos de productores de TV preguntan cómo queda la cuota de pantallas si sigue vigente y si hay manera de que eso se cumpla ya que en su momento eso generó mucho trabajo no sé quién quiera evacuar la consulta adelante Ailén el micrófono Ailén perdón perdón no me andaba el botón el tema de la cuota de pantalla no corresponde a nuestra dirección en particular nuestra subdirección que es la subdirección de medios comunitarios y pluralidad de voces se ocupa específicamente del fomento de lo que sería el tercer sector que es el 33% reservado al sector social y comunitario de la comunicación el tema de la cuota de pantalla que por ahí me intuyo que se refiere a esta persona corresponde a otras áreas de medios de NACOM pero a otras áreas no corresponde específico a nosotros no sé si lamento no poder por ahí darte una respuesta en concreta pero es que nosotros no es nuestra área de competencia lo que te recomiendo en todo caso es que puedas elevar la pregunta dentro de nuestra página web están todos los correos y en particular por ahí a la discusión nacional de servicios audiovisuales que es la DNSA y ahí elevar tu consulta para que la deriven mejor no sé si puede ir a alguno más de una respuesta un poco más concreta pero es que la cuota no es como nuestra parte hay algún orador o oradora que quiera añadir alguna cuestión bueno pasamos entonces a otra de las consultas en este caso reiteramos la pregunta que había compartido la cooperativa de comunicación comunitaria audiovisual La Rastrojera preguntaban puntualmente si el programa está apuntando solo a las producciones realizadas con los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual o la idea es ampliar a otro tipo de voces la pregunta que hacen desde La Rastrojera si, si leí la pregunta de los compañeros y compañeras de La Rastrojera no se puede ser todo material producido por medios comunitarios esta resolución que aprueba el plan la famosa resolución 343 aprueba además un plan de trabajo que está etapizado tiene distintas etapas y en la etapa 2 y 3 se prevé la realización de reunión con medios comunitarios para crear pequeñas comisiones de visualización de material que quieran compartir así que en ese sentido pueden compartir material que no haya sido hecho con medios fomeca es decir pueden esos ser alojados en el lugar de en el programa 20 veo que tendremos en el SAT gracias a Flavio seguimos entonces con la puesta en común de las consultas en este caso Matías no obstante vamos a ir recuperando luego para ampliar y brindar toda otra información adicional que les pueda servir a los representantes realizadores realizadoras Matías puntualmente pregunta ¿qué tiempos demoran los trámites de inscripción para productoras? es la pregunta que hace Matías ese trámite se realiza de manera online ante esta dirección que mencionábamos antes la dirección de servicios audiovisuales la DNCA hasta hace un tiempito el pago estaba habilitado solo en Buenos Aires era problemático pero a partir de esta situación de la pandemia y la cuarentena se habilitó también el pago online en general el plazo que tarda en el análisis de la dirección nacional de servicios audiovisual para estas cuestiones es de dos semanas son tiempos que no son siempre específicos ni fijos porque además en este marco de trabajo a distancia eso requiere una complejidad mayor para que se den una idea el pago entra al área de tesorería cuando estábamos todos en el mismo edificio inmediatamente tesorería informaba a esta dirección ahora como no estamos cada uno está en su casa tiene que después girarle esa información eso puede hacer que se demore un poco más pero en general es un trámite bastante rápido en torno a que ahí ya analizan digamos las cuestiones respecto de esa productora el paso siguiente para participar en Fomeca sería hacer el registro Fomeca una vez que tienen ese certificado inscribirse en el registro Fomeca que también se hace de manera online perfecto muchas gracias Luis vamos con otra consulta en este caso de Facundo Tejeda él consulta sobre alguna dirección de email específica para solicitar información sobre el registro puntualmente el registro y ahí la compartimos creo que también la pusieron en el chat es Fomeca así como suena F de foca O de oso M de mamá E de elefante C de caza A de arroz arroba enacom.gov con B larga punto ar la deformidad la deformidad vieron del mundo de la radio no sé de letrear perdonen pero pero para que lo entiendan es Fomeca arroba enacom.gov larga punto ar también en la web que es entran a la web del enacom enacom.com punto ar y punto ar perdón y ahí está Fomeca está toda la información hay instructivos hace poco lanzamos unos instructivos en medio unos tutoriales que son bastante detallados un poquito largos pero bueno son bien detallados para que los puedan seguir pero si no nos mandan un mail ahí lamentablemente no les podemos brindar los teléfonos porque bueno no estamos en la oficina por supuesto pero estamos respondiendo y respondemos al momento así que todas las dudas consultas cosas muy puntuales que tengan derivenlas ahí también Muchísimas gracias Ailén a ver Alexis tenemos sí te escucho María no sé si se escucha bien porque estoy con problemas de conexión te escucho perfectamente te escucho perfectamente quería 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 comentar quería comentar que la semana próxima empiezan unos conversatorios específicos de línea C nos vamos a juntar el jueves que viene a las 4 de la tarde con con abuelas de Plaza de Mayo para hablar de los contenidos de la línea de la subidentidad tenemos una fecha que todavía no está fijada pero vamos a trabajar infancias y adolescencias con el Ministerio de Educación de Nación y soberanía alimentaria tampoco tenemos fecha pero nos vamos a juntar con una especialista para poder darle a las entidades todos los lineamientos del contenido de las sublíneas eso quería avisar así que ahí van a poder también escuchar y hacer las preguntas que necesiten muchísimas gracias María y bueno entonces vamos a ir articulando seguramente para ir dando comunicación a esta convocatoria para que puedan acercarse y ahondar más en todas estas sublíneas estas tres sublíneas con estos referentes para cada caso en el caso de identidades y derechos humanos en el caso de adolescencias y juventudes y luego en la sublínea de soberanía alimentaria muchísimas gracias María si les parece sigo poniendo en común otras consultas que van llegando en este caso Federico Tomas pregunta si una asociación civil o cooperativa con personería jurídica se hace responsable de conformar los proyectos ¿cuántos proyectos puede presentar dicha organización? eso depende de cada convocatoria cada convocatoria tiene un reglamento particular por ejemplo para esta línea de contenido que está vigente lo que establece el reglamento es que pueden presentar hasta tres proyectos es decir pudieran presentar por ejemplo uno por sublínea en ese caso deberían elegir el formato si va a ser el spot o va a ser el microprograma pero si eligieran dos podría ser dentro de una sublínea elegir ambos formatos o incluso elegir tres dos en una misma sublínea con los dos formatos spot en microprograma y otro en la otra sublínea es decir lo máximo que se permite es tres en esta sublínea cuando arranque una nueva convocatoria el reglamento determinará cuántos proyectos se pueden presentar y no importa lo que hayan presentado antes si presentaron tres antes pero el nuevo reglamento dice que pueden tres es otra vez tres y así sucesivamente para cada convocatoria gracias Luis aquí voy socializando otra consulta me parece vinculada a esa precedente de la productora de la tierra respecto a los cupos por organizaciones el cupo es uno por línea y por formato o por convocatoria no entendí bien pero no sé si capaz que no, yo tampoco iba a decir que tampoco había entendido bien la pregunta pero por lo que la reitero sí no, no, no creo que no, no es que te escuché pero no creo que no termino de diluciar por ahí pero por lo que entiendo no sé si le respondo a los compañeros y compañeras de la rastrojera el cupo no hay en particular es decir cada línea que nosotros lanzamos cada línea de fomento tiene un reglamento particular que yo siempre les digo esto a veces me cargan un poco pero eso sí es su mejor amigo el reglamento háganse amigos del reglamento tienen que digo ahí dice todo súper ultra detallado lo hacemos nosotros así que está súper detallado que en cada línea qué se pueden presentar cuántos en qué formato esto que les decía Luis Recién en esta línea en particular que es la de contenidos pueden presentar hasta tres proyectos por personería digamos por en este caso la cooperativa no sé si es una cooperativa otra que sí la de la rastrojera o la asociación civil lo que sea la figura que sea es tres nada más en este caso en particular pero cada línea cada línea tiene su reglamento particular no sé si respondo a esto pero cupo cupo no sé si hay no sé si perfecto muchas gracias igualmente vamos a estar atentos a ver si quedó más o menos evacuada la consulta y en todo caso si usted quiere reformular la pregunta solicitar que sabonde tratamos de proceder con ello la consulta fue hecha por los colegas de la productora de la tierra avanzamos entonces con otras consultas en este caso nuevamente de prisma video imagen preguntan un canal de cable que tiene licencia que pertenece a una cooperativa de servicios puede acceder a las líneas de fomento no en principio no depende del estatuto en principio como dice María no porque perdón porque necesitamos que no tengan fines de lucro claro y un cable suena a fines de lucro sí depende del estatuto es decir lo que nosotros analizamos en nuestro caso el Fomeca está la política pública nuestra está específicamente enfocada en el sector en el 33% sin fin de lucro es decir asociaciones civiles sin fin de lucro fundaciones sin fin de lucro cooperativas de trabajos que obviamente no tengan lucro y demás entonces pueblos originarios de frontera y demás pero por las dudas si se quieren sacar la duda nos pueden hacer la pregunta a fomeca arroba anacom.com.ar nos mandan una foto del estatuto de la cooperativa y ahí les podemos decir si pueden avanzar o no con el trámite algo yo quería decir una mini cosita que por ahí hay algo que ha dicho Verónica me escuchen es que ellos decían que bueno tenemos muchos problemas con las cuestiones civiles yo sé que por ahí meterse en ese mundo es un poco complicado por eso un poco mi exposición fue para decir esto a veces somos varios y podemos asociarnos junto a otros que ya estén trabajando por eso es importante conocer dónde estamos parados digamos toda la exposición tuvo que ver con eso sabemos que es un camino complejo pero también es un camino necesario para poder acceder a ciertos beneficios y a cierta formalización al menos en lo personal yo creo y por la experiencia de haber visto un montón de grupos formalizarse en ese sentido entonces también es muy interesante poder vincularse y aprovechar este espacio ya que hay tantas productoras instituciones y cooperativas que ya hicieron este camino poder juntarse con personas que ya hayan hecho este camino y aprender preguntar decirles mirá cómo les fue más fácil con esto también hay que para depender mucho esto que decía recién esta pregunta bueno una cooperativa de servicios indagar un poco más en qué es cada cosa y cuál es la que mejor les va a servir a este tipo de trabajo si les va a servir una mejor una asociación simple qué responsabilidades obligaciones tienen una cooperativa de trabajo qué obligaciones tiene qué derechos tienen y así sucesivamente es decir no hay una fórmula mágica para nadie que va a depender de cuántos son de qué quieren hacer de qué modo lo quieren hacer todo este montón de cosas eso nada más quería como dejarlo ahí chiquito muchísimas gracias Ailén muchísimas gracias María sigo poniendo en común las consultas un poco vinculado incluso a lo que compartía recién Ailén Miguel Nieves quisiera preguntar dice si una asociación sin fines de lucro puede inscribirse como productora audiovisual comunitaria si es así cómo serían los pasos una asociación sin fines de lucro puede convertirse en una productora siempre y cuando insistimos con este punto en su estatuto en el objeto de su estatuto figure que el objetivo y el objeto de esa asociación civil es la comunicación la difusión eso es clave para que pueda convertirse en destinatario los pasos son primero realizar de manera online el registro de señales y productoras que implica un pago de 500 pesos que es un pago anual ese registro dura un año hay que agendarse porque es como el registro de manejar nadie te avisa que vence pero si te agarran en una fracción y tenés el registro vencido te secuestran el auto bueno acá es si tenés el registro vencido automáticamente se cae la participación de esa entidad para la presentado posterior a ese vencimiento después del registro de productoras tiene que realizar el registro Fomeca y luego de ese registro un minuto después de hacer ese registro Fomeca puede inscribirse a la convocatoria que esté abierta con un proyecto por eso para todo esto sugerimos ingresar a la página de NACOM donde están los tutoriales como para poder ir recibiendo o incluso escribirnos afomeca arroba enacom.gov.ar para que podamos acompañar en ese proceso que alguna persona vaya siguiendo y dándole una mano en esa serie de pasos que también dichos así son complejos pero que son realizables digamos porque además podemos pasarle algunos truquitos que son por ejemplo que todos los trabajadores las trabajadoras de NACOM fueron sistematizando que es como por ejemplo la sesión se va cayendo a los 15 minutos de iniciada entonces generalmente se tiene todo en un documento y se va cortando y pegando no es que se va completando online porque generalmente no se llega entonces la sesión se cierra y uno no sabe si terminó si quedó guardada si no entonces poder ir acompañando y sugiriendo respecto a esas cuestiones Muchísimas gracias Luis paso a poner en común ahora dos consultas que están vinculadas digamos la primera del grupo de teatro comunitario Murga del Monte ellos consultan respecto a la sublínea identidad ¿es excluyente a la temática sobre la búsqueda y recuperación de la identidad de los nietos o podría ser identidad en su amplio espectro y en palmo con la consulta de la productora de la tierra respecto a las temáticas por ejemplo identidad ¿es exclusivo hablar sobre derecho a identidad o por ejemplo podemos incluir memoria de colectivos y organizaciones? En este caso es excluyente porque es un convenio firmado entre abuelas y el presidente del ente que es Claudio Ambrosini y Estela de Carlos Roto para la búsqueda de nietos y nietas que hoy tendrían una franja etaria de 40 y 40 y pico de años ¿sí? Está dirigido a eso un esfuerzo que está haciendo abuelas por la recuperación de sus nietos y nietas que no pudo hacer durante los últimos cuatro años y que necesitan por sus edades hacerlo ahora ¿sí? Entonces ENACOM les brinda este instrumento para que ellas puedan revitalizar esa búsqueda así que por ahora identidades se va a basar solamente en la recuperación de nietos y nietos las radios universitarias no pueden participar de no están no están no está prevista como destinataria en la ley una radio universitaria porque se supone que las universidades tienen su propia financiación ahora bien si existe una asociación civil o una fundación de la universidad que se quiera presentar que tenga personería jurídica y no tenga fines de lucro lo puede hacer pero como radio universitaria no puede la ley no lo permite gracias María recordamos que ahí en el sitio de ENACOM está el reglamento está la legislación y además Flavio querés agregar algo si si el caso de las universidades que comentaba María hay un caso que ha sido muy bueno y concreto que es el caso de la facultad de ciencias naturales y exactas de Mar del Plata que se presentó a través de su mutual y su gremio el gremio docente tenía dentro de su constitución una asociación civil que tenía uno de sus párrafos la producción de material audiovisual y crearon una serie de microprogramas sobre ciencia desde la facultad es decir la universidad como bien decía antes Ailén se asocia con una organización y es la organización la que se presenta y produce gracias Flavio seguimos con las consultas en este caso de Silvia Cisei quizás ya lo preguntaron en el caso de ser un mismo proyecto sobre una línea ¿se puede combinar microprogramas de radio y otros de TV? Silvia es productora de Bariloche así que saludos ahí a la gente de Bariloche de Paz pueden combinar proyectos dependiendo cómo se hayan inscrito digamos si es una emisora radial por ejemplo solo puede presentar proyectos de radio entonces ahí hay muchas emisoras además de tener su participación como emisora es decir por tener la licencia se inscriben como productoras para poder a su vez presentar proyectos de índole audiovisual no sé si Aileen querés agregar e incorporar algo no disculpen que por ahí se escucha algún martillazo porque vieron que trabajar desde casa tiene algunas significancias y tenemos vecinos en obra así que bueno perdonen justo es la hora no no perfecto lo que dijiste Luis es así depende no sé bien a veces distingamos bien yo sé que es medio complejo por ahí pero entre lo que es proyecto nosotros le llamamos a cada historia que ustedes quieren contar por así decirlo muy brutamente es decir si ustedes quieren hacer un spot o un microprograma sobre soberanía alimentaria bueno van a tener que elegir digamos en qué formato de qué manera digo todo ese tipo de cosas son las que van a determinar como bien les decíamos la línea contenidos la línea C estamos sacando ahora ojo porque cada línea tiene su particularidad en este caso hay tres sublíneas y en este caso pueden presentar solo tres en total si ustedes elijan pueden presentar uno si quieren pueden presentar dos pueden presentar tres lo que no pueden hacer es repetir formato en una misma sublínea ¿sí? o sea no pueden hacer dos micros sobre identidad dos spots sobre soberanía alimentaria de radio no, no pueden porque son iguales que van a tener que elegir ¿entiendes? por ahí no sé si responden gracias Ailén aquí siguen llegando consultas en este caso de Mayra Jiménez pregunta puntualmente si sindicatos pueden ser destinatarios ahí le contesto yo porque quizás creó una confusión el sindicato de trabajadores docentes creó una asociación en la universidad de Mar del Plata es decir es una asociación civil la que se presentó esto quizás porque se creó una confusión lo que dije es una asociación civil de los docentes universitarios de Mar del Plata que presentaron ese proyecto y luego pusieron su logo más el logo de la universidad y del sindicato fue una asociación que se hizo pero quien se presentó fue la asociación civil creada por los docentes gracias por las decisiones Flavio perdón una cosa mi recomendación en general es que miren los estatutos esa cosa de Tusta que una vez no lo hizo y después nunca más lo tocó porque además el original y demás dos recomendaciones una digitalicen todo hagan backup eso también y miren el estatuto muchos sindicatos son asociaciones civiles sin fines de lucro entonces dependiendo el objeto dependiendo el estatuto depende habría que verlo podrían llegar a ingresar depende del estatuto pero no están excluidos por lo general los sindicatos por lo general no en todos los casos son asociaciones civiles sin fines de lucro pero habría que ver cómo están conformadas si fuera así el caso pueden entrar habría que ver el estatuto como siempre como todo gracias Ailem retomo una consulta de los colegas de Prisma ellos preguntan me parece que ya fue incluso señalado por Luis ¿qué costo tiene la inscripción de las productoras? el costo es de 500 pesos por año se paga en la inscripción se paga 500 pesos y eso dura un año insistimos con eso que hay que recordar nadie les va a recordar que vence es como el registro de conducir igual nadie te avisa que vence pero cuando lo mirás siempre venció cuando uno mira registro de conducir siempre ya venció bueno hay que anotarse para que renovarlo hacer la renovación antes de que venza tiene un año de duración ese registro de productores siguen llegando muy agradecidos todos en este recinto virtual por esa participación esa interacción voy leyendo entonces una nueva consulta de Facundo Tejeda ¿el producto sería un solo spot o una serie de spots? para esta convocatoria de línea de contenido spots pueden ser son tres spots tanto radiales como audiovisuales y microprogramas una serie de diez microprogramas sea radiales o audiovisuales gracias Luis con la puesta en común de las consultas Silvia Cisey retoma la palabra dice en ese caso ¿se podrían presentar dos proyectos desde dos lugares para un mismo proyecto? nosotros tenemos un festival para niñas y queremos hacer una serie de materiales para compartir a lo largo del año respondo por lo que entiendo quisieran presentar el mismo proyecto supónganse no sé sobre infancias trans en creo que era de Bariloche supongan por poner un ejemplo y quieren presentar el mismo proyecto desde dos entidades diferentes mi recomendación es por una cuestión de sentido común que no lo hagan físicamente podrían hacerlo pero mi recomendación es que no lo hagan porque no se olviden que no es que hay una arbitrariedad los Fomecas son leídos por jurados juradas y jurades especializados cada uno en cada temática entonces imagínense que si yo tengo dos asociaciones civiles que me presentan el mismo proyecto el jurado evaluará no depende de nosotros hay una cosa que es súper ultra importante es que nosotros no evaluamos contenido en términos de qué es lo que ustedes cuentan relatan y demás nosotros en la instancia en mi caso en particular que es analista nosotros lo que evaluamos es el contenido formal es decir que hayan presentado todo lo que tienen que presentar un guión un cronograma no sé X cosas que tienen que presentar para cada proyecto en particular pero no evaluamos el contenido no decimos si el contenido es más lindo más feo más no sé qué nos gusta más nos gusta menos eso lo evalúa solo pura y exclusivamente el jurado es decir nuestra subdirección no evalúa contenido eso es algo muy importante para decir pero por una cuestión lógica que el jurado si pasa porque pasaría formalmente entre comillas pasaría a jurado el jurado va a ver dos proyectos iguales yo en lo personal no se lo recomiendo entendí bien la pregunta de vuelta gracias Ailem en todo caso vamos retomando si es necesario la pregunta continúo con la puesta en común en este caso Verónica Esther Miche señala que tiene un proyecto de programa de TV para adolescentes y jóvenes entonces para acceder al fondo tengo que asociarme a una fundación sin fines de lucro y a una productora pregunta para NACOM una asociación civil sin fines de lucro sin su estatuto dice que se dedica a la comunicación es una productora productora es el nombre que le pone NACOM a aquellas organizaciones y entidades que no tienen una licencia audiovisual una licencia de radio o de TV comunitaria entonces hay que asociarse sumarse o participar en una fundación asociación civil cooperativa sin fin de lucro en cuyo estatuto se establezca como objeto la comunicación la difusión etcétera eso para NACOM constituye una productora quizá quiero agregar algo porque estoy leyendo la pregunta de Miche no se subvencionan proyectos individuales tienen que ser de productoras ¿no? porque acá ella dice que ella tiene un proyecto tiene que ser un proyecto de una asociación que es productora nuevamente que figura en su acta constitutiva que tiene funciones de producción de comunicación porque agrego que no se trata de personas físicas son personas jurídicas ¿se entiende? o sea yo no puedo ser monotributista tener un proyecto y presentarme un concurso tiene que ser es una persona privada pero es una persona jurídica ¿sí? en cualquier forma organizativa que encuentre y que elija este componerse ¿se entiende? pero no una persona sola Gracias Flavio gracias María gracias Luis seguimos con las puestas en común en este caso Diego Bogarín dice en Misiones tenemos una asociación civil de radios escolares con personería jurídica pero no llegamos a gestionar la cuenta bancaria ¿se pueden recibir fondos en plataformas de pagos virtuales? No hasta donde yo entiendo el NACOM solo destina los fondos cuando uno se presenta entre la serie de procedimientos administrativos se presenta el CBU que corresponde a esa entidad no a una persona que integra esa entidad sino el CBU que está a nombre al mismo nombre que esa productora o que esa emisora entonces en el NACOM gira los fondos solo y exclusivamente a esa cuenta no a una asociada que maneja a alguien del director o el presidente de esa cooperativa ese es el mecanismo nosotros apenas asumimos desde el mismo 10 de febrero una de las cosas que nos pusieron al tanto los trabajadores y las trabajadoras de NACOM era por ejemplo que muchas comunidades que habían participado de una convocatoria específica que fue para pueblos originarios ya había intervenido el jurado ya había dictado quiénes eran los ganadores pero no se podía avanzar porque tenían problemas con sus cuentas bancarias con el mantenimiento y por ende con el funcionamiento de sus cuentas bancarias intentamos articular un acuerdo con el Banco Nación para que también pueda de alguna manera sostener o bonificar o buscar de alguna manera esas cuentas cuando estábamos en plenas conversaciones también nos agarró la pandemia la cuarentena así eso quedó medio en suspenso sabemos que el área institucional de NACOM continuó con ese diálogo hasta ahora no tenemos ninguna digamos no se llegó a ningún punto de acuerdo pero lo importante es eso es que las cuentas tienen que estar vigentes en el momento en que se le va a otorgar el subsidio agrego una cosita más respecto a esto de las personas jurídicas y físicas es que tiene que ver con una cuestión no solo de procedimiento administrativo del Estado sino del origen de los fondos también del Fomeca y de la convocatoria del Fomeca también se trabaja con personas jurídicas porque además es una salvaguarda específica para las personas físicas que integran esas cooperativas y demás tiene que ver con una cuestión de organización de organizaciones de la sociedad civil digamos lo que se llama la organización de la sociedad civil es decir dejamos de ser individuos para pasar a formar parte de equipos de trabajo de grupos que compartimos una misión una idea una visión por eso también aparece acá la figura que es bastante novedosa dentro de los medios comunitarios hace unos años ahora que es la de productoras es decir de poder asociarnos ahí y salvedades si se van a asociar tanto si ustedes son una asociación civil que se va a asociar con un equipo por ejemplo de producción es que ahí el corazón del Fomeca y el corazón de todo este fondo es que sea primero una cosa entre ambos y además que tengan en cuenta que para nosotros para nosotros como ENACOM el contacto directo que voy a decir así muy bruto es el quick de la persona jurídica a quien le bajamos los fondos es el quick de la asociación civil cooperativa fundación o sea que ojo con eso porque los responsables legales frente a nosotros son las asociaciones civiles por eso les recomendamos además que es una salvaguarda para ustedes asociarse en la forma que les quede cómodo una cooperativa y demás digamos eso tiene derechos y tiene obligaciones entonces la forma que mejor les quede es la que me parece que podrían hacer ojo que eso tiene que ver con que cualquier fondo no sé si alguno ya ha recibido fondos del Estado cualquier fondo del Estado para personas jurídicas está regulado y no es cualquier banco tampoco es la mayoría es el 95% por eso lo pueden preguntar es una simple pregunta se evacúa digamos gracias Ailén vamos entonces si les parece a últimas dos consultas y luego vamos a reiterar la dirección de correo de Fomeca arroba enacom.gov con B larga punto ar porque los colegas de la subdirección tienen también otro compromiso ahora en puerta así que avanzamos entonces con últimas dos consultas la productora de la tierra recuerda que ya fue acreedora de una subvención desde el Fomeca sobre plantas medicinales les interesa seguir visibilizando más plantas y gente que se dedican a la holística y o a la agricultura sostenible entonces en esa tesitura preguntan si es factible presentar segundas temporadas es factible entendemos que sirve para sumar contenido a Bentebeo y nos gustaría ahondar en esa línea señalamos sí por empezar felicitar a productora de la tierra porque lo vimos y es excelente es más es uno de los seleccionados para pasar en Canal Encuentro nos encantó el programa así que por supuesto que están habilitados obviamente ahí tienen la vuelta de la soberanía alimentaria con todo lo que ustedes cuentan con el uso de las medicinas que cuentan acá que la verdad que es excelente el documental me acuerdo de haberlo visto pero todos los capítulos devorármelos sí por supuesto van a tener que buscarle la vuelta para ubicarlo en soberanía alimentaria y sería recontra bienvenido a una segunda temporada gracias Flavio pasamos entonces a la última consulta y no se preocupen quienes hayan quedado por allí sin respuestas o no hayan escuchado en su momento la respuesta que se socializó a su consulta está el mail y están las vías de contacto para seguir en comunicación entonces la última consulta de Diego Bogarín los pagos de fondos de Fomeca están exentos de ingresos brutos provinciales en caso de que no estén exentos ¿se puede rendir las retenciones? Yo desconozco si están exentos o no no sé si alguno de mis compañeros sabe pero lo podemos averiguar respecto a no, además de emisiones no lo sé claro esos brutos provinciales eso de legislación local la verdad nosotros no lo sabemos en este caso si vos me permitís con respecto a esto Alexis adelante Mario nosotros podríamos hacer la averiguación del caso para responder a posteriori yo no me quiero precipitar en la respuesta sabemos que de buenas a primeras digamos cuando el fondo ingrese seguramente está propenso a que tenga algunas retenciones en concepto de ingresos brutos sin embargo como se trata de una si de manera previa se hiciese la es probable que a lograr quede exceptuado digamos de ese tributo eso es lo que yo simplemente supongo con relación a esto hay que responder en cuanto tengamos de parte del organismo una respuesta oficial sobre el tema bien gracias adelante adelante solo para comentarte que respecto a la segunda parte de la pregunta si pueden rendirlo yo quisiera creer que no no me quiero precipitar tampoco pero fíjense en todo caso pueden resolver esa duda igual la podemos ver en concreto en privado pero están todos los gastos excluidos y permitidos están detallados en el reglamento en cada reglamento te dice qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden por reglamento eso tiene que ver con estructuras más grandes que nosotros en particular yo le quería responder a Silvia que me preguntó lo de las productoras que me hice toda una respuesta que le pido disculpas que me habían tenido mal si pueden presentar por ejemplo un micro de TV y un micro de radio y pueden presentar un micro de TV y un micro de radio es decir armar un paquete comunicacional dentro de una sublinía eso sí lo pueden presentar perdón que ahí quedó colgadito pero no tenía porque yo había entendido mal la pregunta pero bueno cualquier duda como ya está en el correo nos pueden preguntar bien gracias Ailén gracias Mario dicho esto entonces no queda más que agradecerles por la participación activa a los oyentes a los interesados que se fueron acercando hemos tenido una participación sostenida de poco más de 60 espectadores oyentes que estuvieron interactuando permanentemente muchísimas gracias a todas las oradoras los oradores y bueno este es un primer conversatorio como se ha señalado queda entonces en lo sucesivo la proyección de los espacios de conversatorios que atañen a las sublíneas así que no sé si a modo de cierre María Mario quieran digamos expresar algunos conceptos y si no damos por finalizada el conversatorio nada más agradecerles mucho el encuentro el esfuerzo en esta época de emergencia sanitaria que es complejo todo y como dije antes invitarlos a todos y a todas y contagiarlos para que para que tengan ganas de de laburar la comunicación comunitaria desde los lugares que cada uno y cada una están y bueno muchas gracias estamos a disposición siéntanse bienvenidos estamos con puertas abiertas pueden entrar ese mail Fomeca o pedir los mail nuestros de NACOM para que podamos contestarle las dudas que tengan bueno y les debemos esa pregunta que nos la llevamos muchas gracias a todos y a todas gracias María Mario te escuchamos simplemente agradecer profundamente una vez más a las compañeras y los compañeros de NACOM y también felicitar al equipo de trabajo de ambas instituciones que bueno hizo posible este encuentro que yo creo que ha sido muy productivo así que muchas gracias a todas las áreas de comunicación de sector comunitario capacitación bueno lo nombro porque uno siempre deja a alguien al margen y esa no es la intención pero agradezco mucho y para finalizar me gustaría decir que este como como bien se dijo es un primer paso que estamos dando y también creo que esta construcción no se limita únicamente a esta línea que está activa en este momento sino que hay todo un que queremos construir con este organismo para atender ese universo de productores que tiene interés digamos en producir este tipo de contenidos y que si no llegamos en esta convocatoria seguramente pronto habrá otra y hay un montón de cosas que podemos construir entre todos así que hoy estamos dando un primer paso de un recorrido que seguramente va a tener va a ser largo y lo vamos a ir haciendo entre todos así que muchas gracias y estoy muy contento realmente con lo que conseguimos hoy muchísimas gracias muchas gracias y aguante misiones gracias compañeros un gustazo enorme y gracias a todos quienes participaron seguimos en comunicación adiós muy buenas tardes adiós 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 gracias muchísimas gracias